Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En esta ocasión quiero que me acompañes a darte mi receta mágica para promover la estimulación de muchos bebés suculentos. Me encanta esta receta porque realmente es mágica. Y hoy te voy a dar todos los pasos a seguir en esta receta para lograr que tu suculenta saque muchos bebés con resultados garantizados. ¿Sabes que me gusta darte mis mejores recetas? Aunque bueno, es de esas recetas que nadie quiere compartir porque puedes producir una gran cantidad de suculentas con este remedio orgánico. Lo primero que tenemos que hacer es evidentemente dejar que la suculenta crezca y se haga grandota. Aquí tenemos una Echeveria que es un híbrido de Echeveria Lolita. Es bellísima. Yo pienso que es un híbrido de Echeveria Lolita con Rungioni. Y es súper grande. ¿No vas a creer que es una suculenta chiquita? No, 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 no. La maceta es increíblemente grande. Lo primero que tenemos que hacer para que esta receta funcione es quitar algunas hojas del tronco. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar que la suculenta vayamos a sacar hojas y que se nos vayan a romper. En mi caso vamos a dejar evidentemente que la suculenta crezca. Esta suculenta yo creo que tiene más de un año, unos dos años más o menos de vida. Y lo que tenemos que hacer ahora es sacar con mucho cuidado las hojas. En mi caso yo voy a mover de un lado hacia otro y vamos a ir pelando con cuidado, mucho cuidado, estas hojitas. Aunque bueno, la verdad es que están saliendo bastante rápido. Solamente vamos a dejar las hojas de arriba y todas las de abajo las vamos a sacar. Porque lo que queremos es dejar que el tronco quede limpiecito. ¿Para qué Chuyito? Pues para sacar más bebés. Vamos a sacar los esquejes de esta suculenta a través de dónde Chuyito? Pues a través del tronco. Eso va a ser muy importante para sacar una gran cantidad de bebés. Y después de sacar las hojas con mucho cuidado pues nos ha quedado este tronco. Como te decía es bien importante que la suculenta tenga al menos un año de edad. Mientras más grande de edad sea la suculenta, mucho mejor mis queridos amigos. Pues mira, ya ha quedado el tronquito listo y preparado para recibir nuestra poción mágica. Como yo le llamo, la poción mágica. Para lograr que las hermosas suculentas nos generen muchos bebés. Aunque bueno, esta lolita ya traía dos bebés por ahí. Hemos sacado también muchas hojas que también nos van a ayudar a sacar bebés. Pero este truco te va a ayudar cuando quieras forzar el crecimiento de bebés en tus suculentas. También lo puedes hacer con suculentas que hemos cortado la roseta. Ahora sí te vienen los ingredientes que vamos a estar utilizando. Todos orgánicos 100% naturales. Estos ingredientes los puedes encontrar en tiendas donde vendan semillas o en una hierbería también. Son fáciles de encontrar todos y no vas a batallar. El primero que vamos a usar es pasiflora. Este se utiliza mucho para calmar la piel, para desinfectar. También lo utilizan mucho para el sueño, para dormir. Tiene muchas propiedades. En nuestro caso, esta es una combinación de hierbas que va a estimular las hormonas de nuestra planta para generar más bebés. A mí me gusta mucho y pues todos saben sobre los beneficios de la pasiflora. En general, yo siento que al utilizar pasiflora, pues aceleramos el crecimiento de los nódulos de los bebés. Sobre todo porque esta es una planta muy estimulante, muy energética. Y eso lo que hace es estimular nuestras suculentas para generar una gran cantidad de bebés. Así que vamos a usar pasiflora. Yo normalmente utilizo un litro de agua y utilizo una cucharada de pasiflora en un litro de agua. Después tenemos un estimulador, la damiana. La damiana es una planta que además de oler muy rico, es una gran estimuladora de todo lo que tiene que ver en nuestro organismo a nivel hormonal. Ahora sí que esto lo vamos a aplicar una planta. Pero si has escuchado de las bondades de las damianas, ya vas a saber que es una planta que da como que esa energía y ese fulgor para que nuestra suculenta genere unos bebés maravillosos. Oigan, y si tú has escuchado de las propiedades de la damiana, pues me vas a dar a entender. Porque es súper energética, ¿no? Incluso se puede decir que es para que nuestro ritmo sanguíneo esté mucho más arriba, ¿no? Como que aporta toda esa energía y ese power que nuestra suculenta necesita para generar bebés, pues nos los va a dar la damiana. También vamos a estar utilizando una cucharadita porque todo esto lo vamos a hacerte en un litro de agua. Una cucharadita de pasiflora y una cucharadita también de damiana. La damiana y la pasiflora sirven como estimulador evidentemente hormonal en la suculenta para generar esas suculentas que necesitamos. Pero también vamos a utilizar las propiedades multivitamínicas de la ortiga porque la ortiga es un componente que nos va a aportar muchos minerales, muchas vitaminas, pero especialmente se utiliza en esta receta para que, ¿para qué don suculento? Para desinfectar, para que no nos vaya a caer ningún hongo ni ninguna plaga. La ortiga es maravillosa, tiene propiedades microbianas excelentes, lo que va a hacer que nuestras suculentas crezcan maravillosamente más rápido y nos llenemos de bebés. Porque esto de verdad que funciona. Tú sabes que las recetas antiguas y las recetas orgánicas son muy buenas en el jardín. Tienen muchas propiedades todas estas plantas, sobre todo estimulantes a nivel de todo lo que son las hormonas que nuestra planta va a necesitar para generar bebés. De ortiga también vamos a estar utilizando una cucharadota en un litro de agua. Por último, aquí tenemos una hierba mágica y muy especial. Hierba Luisa. Tú la habrás escuchado que normalmente se utiliza para tener sueños mágicos, sueños lúcidos, para poder dormir bien. Pero realmente es un estimulador muy potente a nivel orgánico para las suculentas. Y pues sí, también nos hacía falta el toque mágico. Todas estas hierbas tienen muchas vitaminas, muchos minerales, pero lo que queremos es que produzcamos una acción efervescente y llena de energía nuestra suculenta para sacar esos hermosos bebés que necesitamos. Cuatro hierbitas. Hierba Luisa, pasiflora, damiana y evidentemente también ortiga para hacer esta super poción. Esta poción la vamos a poner en un litro de agua, la vamos a hervir y la vamos a revolver durante más o menos unos 15 minutos hasta obtener un líquido que se vea bastante interesante. Puedes poner a hervir 15, 10 minutitos, fuego medio, como si tú hicieras una receta de té. La que tú quieras, querida amiga, querido amigo. No importa, te va a funcionar esta receta. Después la vamos a colar, evidentemente, y la vamos a dejar enfriar. Una vez que esté fría, la podremos aplicar en nuestras suculentas. Y podrás aplicarla todos los días para que tu suculenta genere muchos bebés. Esta es mi súper receta de esas recetas que a nadie le quieres pasar, sobre todo si eres productor o cultivador profesional de suculentas. Si pues quieres sacar esa ganancia, esta receta te va a dar esa ganancia que tú estás necesitando. Pruébala y me lo vas a agradecer. Lo que vamos a hacer también, si tú quieres, es aplicar un poco de hormona enraizante. Si tienes hormona enraizante en polvo, también te puedes ayudar de hormona enraizante en polvo. En mi caso, pues también para estimular, pero también para sellar los orificios o las cortaduras que hayamos hecho en nuestra suculenta. Pues yo voy a empezar a colocar la hormona enraizante, que como tú ya sabes, es un estimulador. Si no tienes hormona enraizante, no importa, basta con nuestro remedio orgánico que de verdad que te va a encantar. Nuestro remedio orgánico de pasiflora, hierbabuena, ortiga y damiana. Y bueno, realmente yo la utilizo fresca, no me gusta utilizarla ni ponerla al refrigerador, ni nada de eso. No, queridos amigos, a mí me gusta utilizarla fresca. Con ayuda de una brochita, pues vamos a estar sacando nuestro té maravilloso y vamos a humedecer, así sea todos los días, nuestra suculenta. ¿Para qué? Para estimular el crecimiento de nuestros bebés. Esta receta te va a encantar porque de verdad funciona. La puedes aplicar en suculentas que tengan, por ejemplo, que hayan sido decapitadas o en suculentas que les hayas cortado alguna parte. Pero yo la utilizo sobre todo en el tallo, que aquí es donde nos vamos a producir muchos bebés. Y vas a ver cómo este tallo se va a llenar de maravillosas plantas. Esta receta te va a encantar, súper fácil de hacer y quizás a lo mejor batalles un poco con algunos componentes, pero te aseguro de verdad que los resultados te van a impresionar. Ahora solo tendremos que esperar. ¿En cuánto tiempo empiezo a ver resultados, don suculento? Mira, esto va a depender mucho de la planta, del tipo de planta que tú quieras empezar a sacar bebés. Pero a mí me empieza, yo empiezo a ver bebés a partir de un mes, estando aplicando y aplicando el té constantemente. Lo puedes aplicar cada siete días, lo puedes aplicar cada tres días. Hay personas que incluso se van a animar a aplicarlo casi diario. No importa. Recuerda que es un remedio orgánico y por tanto la planta no le vas a hacer ningún daño. Aquí ya depende cada cuánto estés haciendo tu té. Recuerda que tiene que ser fresco para que no se pierdan las propiedades. Si tú esto lo llevas al congelador o al refrigerador, va a perder muchas propiedades. Lo mejor es que hagas un poquito cada tanto o que lo apliques cada tres días o una vez a la semana. Mientras más apliques mejores resultados, vas a ver con esta maravillosa receta. Quiero mostrar algunos resultados para que veas que realmente funciona. Ahora, no todas las suculentas van a reaccionar igual, pero de verdad que es un té maravilloso que va a lograr que tus suculentas generen muchos bebés. Para cuando recuerdes, tus suculentas van a estar llenas de hijuelos, evidentemente. Aquí depende que uses los nutrientes como que lo más recién hechecito que se pueda y que seas muy insistente. Recuerda dejar la suculenta en la sombra. No lo vayas a aplicar en el sol porque si aplicas este remedio en las horas más fuertes de sol, pues puedes quemar la planta por la humedad. Este remedio es para que lo apliques en la noche o en la tarde cuando ya no haya riesgos de quemaduras por sol. Esta es otra suculenta que mira, además, los bebés también vas a notar cómo se hacen más grandes rápidamente. Por ejemplo, esta suculenta tiene tantos bebés que simple y sencillamente no los puedo sacar. Incluso vas a notar que te va a pasar esto, que los bebés van a empezar a salir por arriba de la suculenta. Voy a cortar estas hojitas de una vez aprovechando, pero que veas que en realidad funciona muy bien y sobre todo que puedes hacer que los bebés crezcan más grandes porque como es una fórmula muy nutritiva, los bebés empiezan a crecer y a crecer y a crecer y a crecer en muy poco tiempo y vas a notar unos resultados espectaculares. Este es uno de mis más grandes secretos. De hecho, realmente dudé en compartirlo, amigos. De repente sí dudamos en compartir todos nuestros secretos, pero se hace con la mejor intención para que tú tengas resultados maravillosos con tus suculentas. Así que ya lo sabes, con esta receta vas a lograr resultados como este. Mira nada más. O sea, ve nada más la cantidad de bebés que he logrado tener en una equeveria como estas. La verdad es que las suculentas con este remedio orgánico van a sacar muchos bebés y vas a tener tantos bebés que simple y sencillamente no vas a saber qué hacer con tantos bebés. Espero que te haya gustado esta receta orgánica. Es mi secreto mejor guardado. La verdad es que pensé mucho en compartirlo, pero lo hago con mucho amor y con mucho cariño para que tú también tengas estas maravillosas, hermosas, suculentas salidas que hasta parecen como si fueran plagas. Ten bebés de suculentas como si fuera una plaga con un remedio orgánico maravilloso. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.